Música Dicen que el tiburón es el rey de los océanos, pero existen otras especies marinas que aun siendo más pequeñas pueden ser incluso más temibles y mortales que cualquier otro animal. Sin duda alguna, nuestro planeta está formado principalmente por agua y esto determina que existan una gran multitud de especies de peces tanto de aguas dulces como de aguas saladas, siendo algunos de ellos destacables por su temible aspecto y su naturaleza voraz. Y es por esto que en este vídeo os mostraré los 10 peces más temidos del mundo. 10. Pez astrónomo Los uranoscópidos son una familia de peces marinos incluida en el orden de los perciformes. Viven en aguas poco profundas, enterrados en la arena para cazar al acecho a invertebrados y pequeños peces que pasan sobre ellos, atraídos por señuelos que poseen en la boca simulando pequeños gusanos. Tienen una longitud de entre 18 y 90 centímetros. Además, cabe decir que son especies con veneno, poseyendo dos largas espinas venenosas situadas en el opérculo y sobre las aletas pectorales. Y como si fuera poco, además este temido pez puede también causar descargas eléctricas. 9. Pez león Casi todo es venenoso en el pez león. Sus rayas rojas y blancas, sus largas y llamativas aletas pectorales y su comportamiento irritable parece decirnos no tocar. El veneno del pez león es expulsado a través de 18 aletas dorsales punzantes, siendo una herramienta defensiva altamente efectiva. Este pez caza a sus presas, principalmente peces y camarones, gracias a su camuflaje y a sus rapidísimos reflejos. La picadura del pez león es extremadamente dolorosa para los humanos y puede provocar náuseas y problemas respiratorios, aunque normalmente no suele ser mortal. 8. Pez globo Los biólogos creen que el pez globo desarrolló su famosa habilidad para inflarse debido a su estilo para nadar, que es lento y torpe. Esto los hace vulnerables frente a los depredadores. Y es que, en lugar de escapar, el pez globo utiliza su elástico estómago para convertirse en una bola prácticamente increíble, la cual dobla en varias veces su tamaño original. Casi todos los peces globo contienen tetrodotoxina, una sustancia que hace que el pez globo tenga un sabor muy desagradable, siendo a menudo letales para los peces. Por otro lado, para los humanos la tetrodotoxina es mortal, siendo hasta incluso 1200 veces más venenosa que el cianuro. 7. Barracuda Conocidos vulgarmente como barracudas, constituyen el único género de la familia de los esfirenidos, siendo una de sus características más llamativas el que ataquen a sus presas con una rapidez asombrosa. Abundan en todos los mares tropicales, sobre todo junto a islotes y arrecifes de coral, pero son más comunes en el mar Caribe y en el Atlántico Occidental. La gran barracuda alcanza grandes velocidades en distancias muy cortas, y se conoce que en un arranque de su poderosa cola pueden acelerar de los 0 a los 90 km por hora. Además, cabe decir también que este pez es conocido como el tigre de los mares, tanto por su formidable tamaño como por su acreditada hostilidad hacia el ser humano. 6. Pez piedra El pez piedra pertenece a un grupo de peces venenosos, cuya picadura puede ser mortal para los seres humanos. Se encuentran en un gran número de regiones costeras de los océanos indopacíficos, aunque también existen especies en las costas de Florida y en el Caribe. Australia es el lugar donde más floriferan los peces piedra. Este pez cuenta con 13 espinas en la aleta dorsal, que inyectan una cantidad de veneno proporcional a la presión que se ejerce sobre él. Y el resultado es una picadura que causa un dolor insoportable y una enorme hinchazón. Y además, su veneno se extenderá rápidamente matando los tejidos, lo que puede resultar en la muerte si no se trata urgentemente. 5. Pirañas La piraña es un pez carnívoro de agua dulce que vive en los ríos de América del Sur. Su presencia es especialmente destacada en la Amazonía, en el Orinoco, las Guayanas y Paraguay. Miden normalmente entre 15 y 25 centímetros de longitud, aunque se han encontrado ejemplares que superan los 40 centímetros. Son popularmente conocidas por sus afilados dientes y por su insaciable y agresivo apetito por la carne. Al contrario de lo que el cine ha divulgado, las pirañas no suelen atacar a los humanos. No obstante, debe advertirse que la agresividad de estos animales es mayor en la estación seca, debido a la escasez de presas. Por lo tanto, la agitación de una mano o un pie en el agua puede desencadenar un ataque por parte de las pirañas, al ser confundidas con un animal de tamaño reducido. 4. Pez diablo La payara es llamada pez diablo a causa de sus descomunales y afilados dientes. Los machos pueden llegar a sobrepasar el metro de longitud y pesar cerca de los 20 kilogramos de peso. Se encuentran en Sudamérica, más concretamente en la cuenca del río Amazonas. Y es que este temido pez es incompatible con otros peces, pues es un depredador y aun con peces cercanos a su tamaño, puede infringirle graves heridas con sus grandes colmillos. 3. Pez caimán El pez caimán es un pez muy antiguo que conserva el mismo aspecto y forma primitiva desde la época en la que existían los dinosaurios. Estos increíbles animales pueden respirar aire cuando viven en aguas poco oxigenadas, llegando a medir hasta los 3 metros y pesar más de 150 kilos. Es un depredador agresivo que se alimenta de peces y crustáceos, a los que atrapa con sus largas mandíbulas provistas de dientes afilados. 2. Pez tigre goliat El pez tigre goliat es posiblemente el pez de agua dulce más aterradoramente espectacular del mundo. Es sin lugar a dudas el pez más peligroso de África, continente en el que habita. Su tamaño puede alcanzar más de 1,80 m y superar en algunos casos los 70 kg de peso. Su robusta y musculosa fisionomía denota su enorme potencia como depredador, que eclipsada por su estremecedora boca dotada de enormes dientes afilados como cuchillos con los que destroza a sus presas. Y es por esto que no es de extrañar que a semejante máquina de matar se le atribuyan mutilaciones y ataques mortales a humanos. 2. Pez tigre goliat 1. Pez gato necrófago Esta especie o subespecie de pez gato, por su gran tamaño, debe de consumir una gran cantidad de alimento diario. Los ríos donde viven, por obra y gracia del ser humano, están cada vez más contaminados y el alimento para estos gigantes es cada vez menor. Si a esto le unimos un bocado fácil, como son los restos de las cremaciones funerarias que se lanzan al río por tradición o comodidad, es fácil llegar a la conclusión de que cuando falten estos restos, sean ellos mismos los que busquen sin ningún tipo de reparos en desayunarse algún que otro bañista. Además, se han encontrado peces gato de más de 200 kilogramos de peso. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Esto es Draco Taco Channel, tu canal de entretenimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!